Su euforia tiene que estar en concentración, señor, porque este sábado yo sé que vas a meternos un gol. Y Petita debe estar feliz, efectivamente, de ver a su hijo contento, tranquilo, ubicado y enfocado. Me parece muy bien. Y ella dijo que viva el amor, que viva el amor. Oye, yo estaba chequeando, porque la Lorena y yo, mi amiga, su nuera, la esposa de Coyote, estaban chequeando y han colgado sus fotos y se han ido a Mercado Verde. ¿Saben de quién es Mercado Verde? ¿De quién? De la asociación de... De Alondra. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Entonces ellos, quiero ver la foto, porque la verdad, yo hice un scruncho. Doña Petita, Lorena, el nieto, y fueron al negocio de Alondra García. Mira. Ha puesto un mercado, ha puesto un mercado. ¿Quién es la foto? ¡Ah, no! ¡Ah! Y la esposa, Mila Lores. No, pero eso es engreída, creo, ¿ah? Eso es engreída. Mercado, etiquetando, ¿no? ¡Cato Verde! Para tener más like, claro. Se dice así, Tulita, para la próxima. ¿Cómo? Mercato Verde. ¡Cato Verde! ¡Cato Verde! ¡Ah! Un nuevo lugar. Es decir, Petita fue a degustar las delicateses, que estoy segura deben haber en Mercado Verde, me parece. Bueno, y como Doña Petita, prácticamente el programa vocero de Doña Petita es en boca de todos, la señora... ...y como Doña Petita es en boca de todos,